Buenos días, señor ministro. Gracias por recibir a France 24 y Radio France Internacional en el Quadur C, en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Me acompaña Christophe Bois-Bouvier, Buenos días, señor ministro. En Ucrania, los rusos anunciaron ayer que iban a reducir drásticamente su actividad militar en torno a Kiev y Chernigiv. Al mismo tiempo, hay negociaciones en curso en Turquía que parecen avanzar. Hace unos meses, señor ministro, dijo que lo peor estaba por llegar. ¿Es usted más optimista hoy? ¿Ve algún avance? No. En la medida en que por el momento la guerra continúa, leo palabras, leo declaraciones, no veo acciones. Que yo sepa, no se ha tomado ninguna medida de retirada con respecto a la ocupación de las fuerzas armadas rusas en Ucrania. La guerra continúa en Kiev. Anoche hubo bombardeos. La guerra continúa en Kharkiv. La guerra continúa en Mariupol, que se está convirtiendo en una ciudad mártir, donde el asedio a Mariupol decidido por el presidente Putin ha provocado que más de 200.000 personas permanezcan como rehenes. La guerra continúa y por el momento no hay, que yo sepa, ninguna novedad. Usted se refiere a las declaraciones. Ha habido muchas declaraciones de las autoridades rusas de forma muy variable. Y por el momento... ¿No cree en Rusia? Creeré en las acciones. Y si mañana por la mañana el presidente Putin dice, como señal de mi voluntad de rearticulación, de reorganización, renuncio al asedio de Mariupol, permito que la población civil de Mariupol moverse libremente, entonces diré, sí, hay progreso. Y también diré, sí, tal vez lo peor ya pasó. Pero hoy no hay actos. Usted dice como Blinken, el secretario de Estado estadounidense, que está lo que Rusia dice y lo que hace. Así que no confía realmente en Vladimir Putin. La confianza son las acciones. La confianza siempre han sido acciones. Por el momento no están presentes. ¿Es ingenuo creer en un alto al fuego? Tiene que haber un alto al fuego. Pero el alto al fuego no se decreta. Es una decisión política del presidente Putin de decir, ok, paramos y negociamos. Por el momento, este no es el caso. Más vale hablar de negociaciones. Es cierto que hay acontecimientos en torno a las negociaciones en Estambul, pero las conversaciones ya llevan tres semanas. Hubo negociaciones en Belarus, en Gomel. También se negoció una parte en otro lugar. Negociaciones sobre el mismo tema, con menos espectacularidad, pero de momento no se ha avanzado nada, en ningún tema. Esa es la realidad. Por tanto, no debemos dejarnos ilusionar por las declaraciones. Necesitamos acciones. Si Rusia quiere realmente que creamos en ella, debería poner acciones sobre la mesa y demostrar concretamente esta nueva orientación, si es que la hay. Pero, ¿no aflojarán los rusos el dominio que ejercen sobre Kiev? Tal vez para desplegarse más hacia el este de Ucrania, en el Donbass, y así salir del norte para tener más presencia en el este. Ya veremos. Por el momento son solo anuncios. Señalo que Kiev fue bombardeada anoche. ¿No teme una concentración rusa en el Donbass? Es posible que, dadas las circunstancias que tiene el ejército ruso en Ucrania, se reevalúen los planes. Pero también es posible que este periodo en el que se anuncian discusiones más profundas sea un periodo en que Rusia aproveche para reconstruir sus fuerzas, porque la estrategia de la guerra de asedio, que es la estrategia que Rusia está aplicando hoy, el asedio a Kharkiv, el asedio a Mariupol. Hablando de eso, ¿lo habían predicho? Sí, dije que sería una guerra de asedio. Y las guerras de asedio son terribles. Tenemos una historia de guerras de asedio. La historia es tanto la de Grozny como la de Alepo. Pienso en Alepo porque yo estaba a cargo en ese momento. Vimos que Rusia dijo, vamos a negociar, y luego la realidad fue que reconstituyeron las fuerzas. Así que ya veremos si el discurso que se plantea se manifiesta en acciones concretas. Ya sea en retiradas o en el anuncio de un alto al fuego, lo que se necesita hoy es el anuncio de un alto al fuego en Mariupol para evitar la carnicería. Porque lo que está ocurriendo en Mariupol es espantoso y por lo tanto la responsabilidad de lo que va a ocurrir en Mariupol es de Rusia. Usted habla de las negociaciones para abordar las cuestiones militares y diplomáticas por primera vez. Dijo, durante las últimas tres semanas las negociaciones han avanzado. Los ucranianos renunciarían a la idea de entrar en la OTA y aceptarían un estatus neutral, pero a condición de que grandes países como Francia garanticen su seguridad. Así que en concreto, señor ministro, qué significa ser garante. Porque discúlpeme, pero suena muy parecido al artículo 5 del tratado de la OTAN, que dice un ataque contra uno es un ataque contra todos. Usted dijo que las negociaciones han avanzado. No han avanzado. Son estables, pero... En cualquier caso, en términos de comunicación. Quiero dejar una cosa clara. Las negociaciones son los mismos temas que han discutido regularmente las delegaciones rusa y ucraniana durante tres semanas. Con un avance, un acto político importante que fue tomado por el presidente Zelensky, quien dijo, estoy de acuerdo en que debemos trabajar en un concepto de neutralidad de Ucrania. Pero al mismo tiempo, digo que va más allá de la neutralidad, cuyo contenido debe ser definido, lo que no es el caso en este momento. Debe haber garantías de seguridad, lo que es normal. Así que pensemos en estas garantías de seguridad, pero por el momento no se acepta ni el primer ni el segundo principio. Sí, pero tal vez deberíamos pensar ya en lo que significa ser garante. Estamos totalmente dispuestos a trabajar con el presidente Zelensky, como él sabe, en la forma de ofrecer garantías. Pero el problema es que debe haber negociaciones reales y quizás también sería conveniente que el presidente Zelensky se reuniera con el presidente Putin. Por el momento, esto no es posible porque el presidente Putin se niega. ¿No pediría el presidente Zelensky estas garantías de seguridad para Crimea y el Donbass? Es decir, ¿que tal vez en el futuro se pueda contemplar una reincorporación de esas dos regiones a Rusia y que tal vez esto permita arreglar la situación? No voy a negociar por los ucranianos. Son los ucranianos quienes deben negociar con Rusia. Conocemos los temas de negociación, neutralidad, garantías, nivel de desmilitarización de Ucrania, territorio, el estatus del Donbass y la cuestión de Crimea. Además, la necesidad de un alto al fuego, ¿cuándo? Y la necesidad de una agenda para la retirada gradual de las fuerzas rusas. Ese es todo el paquete de negociación. Pero desde hace tres semanas, ¿qué es todo eso? Y por el momento, aparte del presidente Zelensky, la única iniciativa fuerte que se ha tomado es aquella en la que anunció su voluntad de asegurar que Ucrania se convierte en un país neutral. ¿No es ingenuo, señor ministro, hablar de neutralidad cuando se está rodeado por Rusia? ¿Que sus vecinos son los rusos? De ahí la necesidad de garantías y por lo tanto la necesidad de negociar. Y no se negocia con una pistola en la cabeza. De ahí la necesidad de un alto al fuego. Y por otro lado, si hay una modificación de la constitución ucraniana, porque para decir neutralidad hay que decir referéndum, ¿se puede realizar un referéndum en Ucrania cuando las fuerzas rusas están presentes en el territorio? No. Así que tenemos que negociar. Por el momento todo esto no ha comenzado. Esperemos que progrese. Será un proceso largo. Todos necesitamos un alto al fuego. Va a llevar mucho tiempo, pero ¿cómo saber cuáles pueden ser los parámetros? En cualquier caso, el presidente ucraniano ya tiene algunas ideas sobre el tema. Hay que hablar también con el presidente Putin. De ahí la necesidad de garantizar un vínculo permanente con el presidente Putin. Razón por la cual el presidente Macron habla a menudo con él por teléfono para mantener un canal de diálogo y garantizar que, llegado el momento, podamos hablar en profundidad. Espero que este momento llegue rápidamente y que evitemos la carnicería de Mariupol. ¿Qué hace el presidente Macron cuando tiene al presidente Putin al teléfono? Los puntos de vista se suelen exponer con claridad, normalmente con gran claridad por ambas partes. Vuelven a hablar, hay poco progreso, pero al menos hay un canal potencial de conversación. El presidente Macron también habla con el presidente Putin, a veces con el canciller alemán. Entonces, el presidente Putin debe darse cuenta de que tiene dos interlocutores en esta discusión que están dispuestos a fomentar el diálogo, pero que también son firmes en cuanto a la soberanía de Ucrania y que rechazan el hecho de que un Estado ataque a otro Estado, como está sucediendo ahora con todo el dolor y el sufrimiento que esto impone al pueblo ucraniano. Usted dijo que los turcos son quizás una buena noticia en este terrible flagelo. Los turcos están en el centro de la mediación y Emmanuel Macron y Erdogan hablaron recientemente. ¿Terminó la disputa entre Turquía y Francia? Cuando se trata de salvar vidas, de hacer posible la paz, de detener el dramático proceso al que nos enfrentamos, dejamos las asperezas de lado, tratamos de hacer que las cosas avancen y toda buena voluntad es bienvenida. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirma que todavía es posible que Rusia recurra al uso de armas químicas. ¿Esto tendría enormes consecuencias? ¿Confirma esto? ¿Le teme a esto? Si Rusia utiliza estas armas no convencionales, debe esperar sanciones masivas muy fuertes. Ellos saben, ya se los hemos dicho, así que deben tener en cuenta estos riesgos. Pero ya vimos en 2013, como cuando se usaron armas químicas en Siria, todo el mundo, los estadounidenses se hicieron los de la vista gorda. ¿No le da miedo que vuelva a ocurrir lo mismo? Creo que el presidente Putin se ha dado cuenta de una cosa, de la unidad y la firmeza de la Unión Europea, de todos los países y de la relación transatlántica, de la solidez de la alianza. Y también de la voluntad de todos estos países de ayudar a Ucrania con mucha firmeza, tanto a través de sanciones como de apoyo financiero, pero también mediante la entrega de equipo militar. Él lo sabe, por lo tanto es él quien debe evaluar los riesgos. Pero esa es su responsabilidad, no la nuestra. ¿Entrega de equipo militar, incluso por parte de Francia? Sí, incluso Francia. Suministramos equipos militares defensivos pero letales a Ucrania, nosotros y luego casi todos los países europeos. ¿Equipos letales? Sí, por supuesto. ¿Y si se utilizan armas químicas, qué hay que hacer? ¿Intensificar las sanciones, como dice Boris Johnson? Sí, no les voy a dar la respuesta. Pero sí. Digo sanciones fuertes y masivas, no voy a describirlas. ¿Sobre el drama de Mariupol, es imposible convencer a Vladimir Putin de que haga este corredor humanitario? ¿Incluso en eso no quiere ceder? El concepto de corredor humanitario al estilo ruso es un concepto particular que encaja en la lógica de la guerra de asedio. Lo experimentamos en Grozny, lo experimentamos en Alepo y ahora tenemos esta experiencia en Mariupol. Es decir, les dejamos un corredor humanitario, lo que pase por el corredor humanitario llegará a Rusia y los que no se van son considerados terroristas o nazis, porque se utilizó ese término. Entonces, es un pretexto adicional para reforzar los bombardeos. Esta es la lógica militar de los corredores humanitarios al estilo ruso. Lo que queremos en Mariupol es un alto al fuego, el levantamiento del asedio y la libre circulación de la ayuda humanitaria y de las personas en Mariupol. Esta es la cuestión del momento. Y no debemos dejarnos engañar por las declaraciones rusas, cuando la realidad es el drama de Mariupol en este momento. ¿Es posible que Emmanuel Macron viaje a Kiev o a Moscú? Ya se ha demostrado con creces que las iniciativas de paz se tomaron cuando fue necesario, con los riesgos necesarios. Lo demostró yendo a Moscú. Tal y como están las cosas, la cuestión no se plantea. Puede plantearse, pero por el momento no es un tema actual. Desde el inicio de la guerra, la Unión Europea está muy unida, pero Alemania depende mucho más del gas ruso que Francia. ¿No existe el riesgo de que esta bella unidad se rompa por el tema de las sanciones y el embargo? La gran novedad es que la Europa de hoy no es la misma que funcionaba antes del 24 de febrero. La gran noticia es que hubo un Consejo Europeo excepcional en Versalles, que ratificó la llamada Agenda de Versalles, en la que los europeos decidieron juntos adquirir la autonomía energética lo antes posible, con etapas, pero lo antes posible. Esto implica también asegurar el fortalecimiento de la transición energética adaptada a la lucha contra el cambio climático, para no depender de los combustibles fósiles rusos. Y este movimiento se aplicará a partir de este año. Continuará para tener propuestas sostenibles, y esto concierne a todos los países, incluida Alemania, que apoyó esta propuesta. Es necesario buscar otros socios. Esta es la primera parte de mi pregunta. Usted estuvo en Doha, en Qatar, donde anunció que estábamos cerca de un acuerdo sobre la cuestión nuclear iraní. Cuando dice cerca, cuenta en días, meses, semanas, ¿qué es lo que sigue deteniendo a Teherán y a Washington? El mayor avance en relación con la cuestión nuclear iraní es que estamos sobre la base de un acuerdo. En cuanto a los acuerdos de Viena, que en términos técnicos se denominan el PAIC, significa que Irán está dispuesto a renunciar a la adquisición de armas nucleares y que se levantarán las sanciones que estaban vinculadas a la carrera de Irán por adquirir armas nucleares. Estamos de acuerdo con el contenido. Cuando digo nosotros, me refiero a todos, es decir, los europeos, Irán, Rusia, China y Estados Unidos, que ya no es parte del acuerdo, pero que dieron su consentimiento. Así que la firma es inminente. Y sería muy bueno que no añadiéramos una crisis de proliferación nuclear a la guerra que existe hoy en día en Ucrania. Sigue habiendo un bloqueo que no está vinculado a este acuerdo, que es independiente, que está vinculado a la relación entre Estados Unidos e Irán sobre otros temas, sobre otro tema concreto. Espero que podamos resolver este asunto, porque entonces firmaremos inmediatamente. ¿Existe el riesgo de hambruna en algunos países del sur con la gravísima perturbación del mercado de cereales? ¿Y qué puede hacer Francia? ¿Hay reservas? ¿Qué puede hacer Francia para evitar la hambruna? Existe un riesgo real de escasez de alimentos, sobre todo de cereales, tanto de trigo como de maíz y girasol, ya que Ucrania es un gran productor y hoy en día es difícil cultivar en Ucrania. El riesgo también se debe a que la logística y el transporte son ahora muy difíciles, tanto para Ucrania como para Rusia. Y también en este caso no debemos dejarnos engañar por el discurso que sostienen hoy los rusos, según el cual si mañana hay riesgos de hambruna es por culpa de las sanciones. No es debido a las sanciones, es debido a la ocupación rusa de Ucrania. Y no se cultiva en presencia de fuerzas militares, no es posible. Así que hay grandes temores sobre la seguridad alimentaria en algunos países. Estoy pensando en los países de Oriente Medio y África en particular. Además, la iniciativa que el Presidente de la República tomó en la reunión del G7 en Bruselas la semana pasada que se llama Operación Farm, que consiste en tomar iniciativas en tres áreas diferentes. En primer lugar, en el ámbito de la comercialización para que haya más transparencia, más fluidez en el mercado, evitar el almacenamiento, evitar la especulación con los cereales. Mecanismos de solidaridad para garantizar que los países con mayores dificultades puedan ser apoyados con entregas, especialmente de trigo. Hay que almacenar lo que queda de las existencias. ¿Es esa también la pregunta? Y que permitamos que el Programa Mundial de Alimentos haga su trabajo y que no esté sujeto a la especulación y al almacenamiento para que pueda distribuir y también para producir más. Todos los países son alentados a hacerlo. Este tríptico es importante. Fue iniciado por Francia, pero es retomado por la Unión Europea para que seamos totalmente solidarios y evitemos estos riesgos que no se presentarán mañana, pero sí pasado mañana. Señor ministro, vamos a hablar de Mali. Los soldados de Barkhane se fueron después de nueve años de presencia. 58 soldados franceses perdieron la vida. Los yihadistas siguen allí, incluso ganarán terreno. ¿Tiene un sentimiento de amargura habiendo vivido desde Servar hasta Barkhane? ¿Un sentimiento de desprecio y una forma de impotencia? El desperdicio es político, porque a menudo recordamos la iniciativa Cerval en aquel momento y luego Barkhane para prevenir las acciones terroristas de los grupos organizados. Y debemos recordarles a los espectadores que los grupos terroristas son tanto el Estado Islámico como Al-Qaeda. No son grupos informales. Son grupos que tienen resonancias, organizaciones, que están acostumbrados a las herramientas de combate que llevan a cabo. E hicimos lo correcto en aquel momento para proteger a Mali. Hicimos bien porque lo que está en juego es y siempre fue la soberanía y la integridad de Mali. La fecha a la que más me refiero es 2015, los acuerdos de Argel. Porque hay una base, hay una solución. Hubo negociaciones, hubo discusiones que llevaron a estos acuerdos que los dirigentes malienses por muchas razones no quisieron aplicar. Estos acuerdos de Argel se basan en la descentralización, el desarme de los grupos armados firmantes, su inclusión en las fuerzas armadas o policiales malienses y en el desarrollo. Las tres D, descentralización, desarme y desarrollo. El principio del inicio era apenas visible, pero existe este texto que está garantizado en primer lugar por las autoridades argelinas, que son las garantes de este acuerdo. Hablamos antes de garantías. Las autoridades argelinas tienen la responsabilidad de aplicar estos acuerdos, pero por el momento no hay respuesta de Mali. Los acuerdos de Argel también permitieron la presencia de fuerzas de la ONU en territorio maliense para garantizar su aplicación. Eso está sobre la mesa. Desde hace dos meses, señor ministro, los militares malienses, los supuestos milicianos del grupo ruso Wagner, han sido considerados responsables por las Naciones Unidas y Human Rights Watch de graves abusos en el centro de Mali. ¿Confirman esta información o no? Todos los elementos que tenemos, incluidas las ONG que han investigado el tema, incluidas las Naciones Unidas, demuestran que al final la presencia de Wagner en Mali se trata de abusos y de la limitación de la libertad pública. Ustedes saben esto. La suspensión de las emisiones de RFI y France 24. Sí, por supuesto. Ese nuevo autoritarismo que hace que la agenda en el poder sea un poco rehén en estos puntos por la fuerza Wagner. Entonces, Wagner, que tenía fama de ser una fuerza de liberación, es ahora una fuerza de abusos y depredación. Y además están utilizando los propios recursos de Mali. Eso es muy grave. El tiempo se agota. Hace dos meses el embajador francés en Bamako fue expulsado por las autoridades malienses que le acusan de conspirar contra ellas. ¿Se ha roto todo el diálogo con Bamako o Emmanuel Macron está en contacto con el jefe de la Junta maliense, el coronel Assimi Goita? Este gobierno no tiene legitimidad. Es un gobierno que salió de un golpe de Estado y es un gobierno que por el momento no está poniendo en marcha a las formas de reconocimiento legítimo que podría tener el pueblo maliense. Estamos trabajando con la CDAO que organiza a todos los estados de la región para luchar contra el terrorismo porque lo que va a ocurrir es una rearticulación completa de los dispositivos franceses y europeos. Y la decisión de rearticularse, reposicionarse y reorganizarse fue tomada de forma conjunta por europeos y africanos el pasado mes de febrero para organizarse de forma diferente si es que realmente hay una reorganización. Y también para dar más un alcance a nuestra acción conjunta en apoyo de las distintas autoridades de los países afectados por la amenaza terrorista. No solo los países del Sahel sino ahora también los países de Golfo o de Guinea porque estamos viendo avances, una porosidad de la acción de los grupos terroristas en el norte de estos países. Entonces, ¿Francia va a volver a desplegarse en Níger? El pasado mes de noviembre hubo una violenta manifestación antifrancesa entera al paso de un convoy militar de la operación Barkan hubo tres muertos entre los manifestantes. ¿No corre en Níger el riesgo de encontrarse con el mismo problema que Mali? Es decir, ¿con el sentimiento antifrances? No, no va a ser así en absoluto. Francia no va a volver a desplegarse en Níger. Lo que acabo de decir es que nosotros estamos reorganizando juntos cuando digo nos me refiero a los europeos y a los africanos para que se respeten los cuatro pilares de los que llamamos los acuerdos de Yamena. Es decir, la lucha contra el terrorismo, la formación de las fuerzas militares de los países implicados, el retorno del Estado a las zonas reconquistadas y el desarrollo. El próximo lunes iré a Madrid para asistir a la tercera reunión de la Alianza del Sahel para movilizar fondos para estos países. Vamos a reorganizarnos en función de las necesidades y peticiones de cada uno de los estados afectados, ya sea en el Sahel o en los estados del Golfo de Guinea, con respuestas variables según los distintos países, en solidaridad con los africanos y los europeos. No es que Francia se vaya a reinstalar en Níger, no es eso. En Níger habrá una petición. Sí, habrá presidencia francesa. Europea, europea, europea. Gracias, señor ministro, por concedernos esta entrevista y gracias a ustedes por habernos visto. Gracias a vos de nos avoir suivis sur nos deux chaînes France 24 et Radio France Internationale. Número de 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 Número,